¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! ¿Qué dijo Arturo Vidal? ¿Qué dijo de la final de la Copa Sudamericana Arturo Vidal? ¿Qué dijo Arturo Vidal? Un equipo que queda campeón que nunca nos llegó al arco. ¡No sé, pues! ¿Y entonces cómo es eso de que no lo respetan? Si lo arrinconaron, pero lo dijeron como usted patas arriba y lo tiraron allá. ¿Qué pasa, pues? Mohamed Ali, lo más grande del boxeo. ¡Ah, no se meta con eso! ¡No se meta con eso! ¡Mohamed Ali! ¡No se meta con eso! ¡Vamos otra! A las elecciones sudamericanas, muchas veces, las han tenido Francia. ¿Para qué me voy? Francia la tenía en los últimos minutos patas arriba. Y al final tuvieron que firmar un pacto de no agresión porque ya ambas estaban al borde ya de morirse técnicas y artísticamente y físicamente. ¿Y qué ganó? ¿Quién ganó? Argentina. Argentina ganó. No siempre tenerte patas arriba significa que estás moribundo, que no puedes tener un tipo de... Acá dice Carlos Álvarez. Si es que en el 90 existía Bar, Barcelona hubiese sido campeón de la Libertadores y fuera Copero. Entonces, para que Huacho esté tranquilo. No sé, pues. Pero no había Bar, pues. Pero no sé, pues. Pero no había Bar, pues. Dígale a ellos, pues a mí no me respondan. Vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Resteros, a Barcelona lo respetan. A ML no lo respetan ya. Me está diciendo, habla de ML también. A ML no lo respeta nadie, pues. ¿Qué lo va a respetar a nivel internacional? Que aquí lo han goleado. Para los que me están fastidiendo. Habla de tu equipo. Yo no tengo ningún equipo desde que dejé de ser hinchas, simpatizantes, fanáticos. Yo no tengo ningún equipo. Mi equipo es el de la justicia. Mi equipo es el del bien común. Mi equipo es de estar con los honestos, con los transparentes. Y como pocos hay, mi equipo es famélico, es vacilento, es contadito con los dedos. De una mano. No me importa que me acribien, que me insulten, que me hagan, que me hagan, ¿cómo se llama? Que me hagan memes. No me importa. Este es mi equipo. Y si quiere que hable de México.